Hola, soy Elia y soy periodista. Me llamo Isabel y trabajo en ayuda a domicilio. Soy Carmen, una de las espartanas de Coca-Cola en lucha. Soy Isabel y pertenezco a la ONCE. Me llamo Miren y soy librera. Dice Ana Paro de Vera que el periodismo no es feminista si no es periodismo. Necesitamos mujeres contando lo que ocurre y necesitamos poder hacerlo en condiciones dignas. Con contratos que garanticen nuestros derechos, sin subcontratas encubiertas y, por supuesto, sin mordaza de los poderosos. Trabajamos en unas condiciones durísimas, atendiendo en sus casas a las personas que más lo necesitan. Levantamos sus cuerpos, escuchamos, limpiamos, cuidamos y todo este trabajo pasa desapercibido porque sigue siendo lo que nadie ve, lo que se da por hecho, lo que tiene que estar ahí a diario, como ocurre siempre en los empleos feminizados y precarizados. Nos quieren en soledad, pero nos han encontrado organizadas. Y sabemos que nuestra lucha es por el pan y la dignidad, que va más allá de un sector concreto. Cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Y ante las dos reformas laborales debemos estar juntas, apoyándonos, para no dar ni un paso atrás y recuperar todos los derechos que nos han quitado. Si además de ser mujer tienes una discapacidad, no es que pases desapercibida, es que te haces invisible. Sin embargo, estamos trabajando a diario, consiguiendo muchas cosas y seguimos avanzando. La cultura con mayúscula sigue tratándose como algo masculino. Lo ves en los catálogos editoriales y en la educación reglada. Pero no deja de ser una gran mentira. Las mujeres siempre hemos estado trabajando en la cultura, de manera anónima y silenciada. Las mujeres del libro sabemos que en los sectores culturales la inestabilidad es una constante y a eso le sumamos la brecha salarial que también existe en lo precario. Sabemos que una sociedad no avanza si solo cuenta con la mirada y el pensamiento de una falsa mitad de la población. Es el momento de tejer redes de fraternidad popular entre nosotras, las mujeres. Debemos demostrarnos más unidas que nunca. Se lo debemos a tantas otras mujeres que lucharon y hasta perdieron la vida conquistando los derechos que hoy nos quieren arrebatar. Por ellas, por nosotras, por las que vendrán después. Y aprendamos de la lección que nos dieron todas las mujeres el pasado 8 de marzo. Y no pensemos el trabajo solo como el empleo remunerado. Los cuidados no computan en ninguna parte y, sin embargo, son la sostenibilidad de la vida. Sin ese trabajo reproductivo que hacemos mayoritariamente las mujeres sin reconocimiento económico ni social, no existe el trabajo productivo. Solo si somos capaces de mantener unidas nuestras voces y nuestros esfuerzos, podremos seguir avanzando en la construcción de un mundo más justo, donde nunca más vivamos ni con miedo ni con desigualdad. Eso es lo que demostramos el 8 de marzo y eso es lo que ya nunca se nos va a olvidar. Que las mujeres no estamos solas, que nos estamos cuidando, apoyándonos y peleando juntas por un país con nosotras y un país feminista. Viva el primero de mayo con alma de 8 de marzo. Viva la lucha de las mujeres. Viva la lucha de las mujeres. Gracias por ver el video